¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en que escuches este podcast o este blog con V en el cual hoy volvemos a reenganchar el tema de las tendencias. No podemos hablar de tendencias solamente una vez al año o una vez al mes, siempre hay novedades. Cuando las hay que son importantes os las cuento aquí. Si os quedáis hasta el final de este podcast o este blog, si lo estáis viendo en plandeenfoque.com podréis ver un poco, de una manera rápida y sencilla, las tendencias que más me han llamado la atención en la fecha, por lo menos en esta, que es en la que estamos, de 2019. Mi nombre es Juanjo Mengual, entramos en materia. Hoy la tendencia básica es novedades en cuanto a marketing, que os cuento. Ya sabéis que os podéis suscribir en este canal, aquí en plandeenfoque.com y poner like o algún comentario que tengáis que hacerme a lo que os cuento. Hoy hablaremos de Instagram. Instagram y el uso que le puedas dar a Instagram en turismo, puesto que en la red de Zuckerberg se está espabilando muy mucho. Con esta nueva plataforma en la cual los restaurantes podrán incluso reservar desde Instagram y unas cosas que os voy a contar ahora, se está posicionando mucho. También hablaremos de Facebook, de las novedades en cuanto a esta plataforma y sobre todo en mensajería y alguna que otra novedad en Twitter que espero que también os llame la atención. Vamos con Instagram. Pues sí, Instagram quiere ser el nuevo canal de reservas para el turismo. La aplicación, la app que ya tiene mil millones de usuarios, va a permitir que la persona desde la propia aplicación reserve vuelos o restaurantes. O sea que reservar mesa en un restaurante desde Instagram y la aplicación que van a poner en marcha OpenTable es una realidad. Hay una empresa EasyJet que incluye en su Instagram la posibilidad de reservar un vuelo a partir de una foto vista en Instagram. O sea que, ojo con el tema turístico y os hablo desde Mallorca, una isla que vive del turismo, puesto que parece que el camino de Instagram, los restaurantes y las líneas aéreas hace que la compra sea muchísimo más efectiva, más rápida, puesto que se puede hacer desde la misma aplicación, desde la misma red social. Acordaros que esta red social está al alza y que sin duda es la que más está potenciándose dentro del tema de redes pagadas. Hay que tener en cuenta también que este 2019 va a ser un 2019 en el cual la red va a eliminar todos los me gusta, los seguidores artificiales y comentarios de mentira. Yo me canso de decir, y ahora aquí ya esa parte de Instagram, que hay mucho Instagramer, mucho influencer en todos los canales que están comprando muchos me gusta y están comprando muchos seguidores y que detrás de ellos no hay más que auténtico humo. O sea que hay que ver a quién seguís realmente y si efectivamente es un influencer de verdad o es un ven de tónicos y un ven de humo, al cual le va más el postureo. Y que nada, que con mil euros tienes 200 mil seguidores, así de rápido. Bueno pues Instagram sigue siendo noticia y lo va a ser este 2019 por lo que os estoy comentando con toda esa posibilidad y sin dejar de lado el tema de la posibilidad de que los influencers, los de verdad, sean muy importantes en el sector de turismo puesto que se ve que hay mucha, mucha decisión de compra que se realiza porque has visto a ese influencer en esa determinada zona turística o en otra determinada zona turística con el hashtag, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno se deja llevar por lo que se deja llevar, o sea que cada uno con su manera de seguir a quien sigue y de hacer lo que haga uno o si se tira por la ventana, tienes también por la ventana, pero funciona. Los influencers en turismo están funcionando. Si eliges algún influencer, por lo menos que no sea todo a 100, que sea un influencer con seguidores que de verdad adquieran el producto cuando lo recomiendan. Seguimos hablando de otras redes y ahora sí nos vamos a Facebook directamente, puesto que el Zuckerberg, el Mark Zuckerberg, el propietario ha anunciado recientemente que se va a enfatizar Facebook con mensajes, la mensajería de Facebook se va a enfatizar con mensajes encriptados. Facebook, Zuckerberg, el grupo, la empresa, quieren que los mensajes que ahora aparecen en Facebook sean lo más privado posibles. Se dice incluso que es posible que los mensajes que nos cruzamos entre nosotros en Facebook sean efímeros como las historias, que duran 24 horas. Por ahí va el tema. No lo ha concretado, pero ha dicho de palabras suyas literalmente que cree que el futuro de la comunicación en Facebook va a ser, se va a incrementar cambiando hacia los servicios encriptados y privados y leo directamente de lo que ha dicho este hombre, que es uno de los dueños del mundo, por lo menos en el marketing. Sin duda va a ser un cambio el que va a hacer. Ya sabéis, si os acordáis que Zuckerberg quiere juntar la mensajería de WhatsApp, propiedad de Zuckerberg, la mensajería de Instagram y la mensajería de Facebook. Las tres en una sola aplicación o en un solo sistema. Lo cual a muchos nos facilitará, desde luego, mucha labor de ir cambiando de una aplicación a otra. No sé si os pasa, pero a mí últimamente me envían un mensaje. No sé si me entra por Facebook Messenger, por WhatsApp, por LinkedIn Messenger, por email. Al final es una locura. Dices, bueno, manejas tres o cuatro aplicaciones. Entonces, mi consejo es la que más moleste dejarla al final en aquel sótano que tenemos en el móvil del último pantallazo, mano derecha o mano izquierda, y dejar ahí las aplicaciones que consultéis, tengáis que consultar a menudo, porque os están agobiando y lo hagáis para ser más productivos a unas horas determinadas. No hay nada urgente, de verdad, aunque os pueda parecer mentira. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia el hecho de que Zuckerberg diga que va a hacer todo esto, de primero, asegurarse de que haya conversaciones privadas, y segundo, que vayan a juntar las tres plataformas, aunque ya lo he dicho en otras, parece que así es. Y leo literalmente de lo que ha dicho Zuckerberg hace tan solo unos días, horas, por decir, desde el momento en que hago este blog con V o podcast sobre marketing y sobre tendencias. Facebook va a dejar a los usuarios la opción de enviar o recibir mensajes a través de Facebook, WhatsApp o Instagram, como acabo de decir. Además, quiere expandir esta interoperatividad, interoperatividad, o sea, la operatividad, perdón, hacia los SMS de Android, no de Apple. O sea, los SMS de Android también podrán estar metidos en ese tinglao que está montando el señor Zuckerberg. También se quiere que los mensajes, ante la amenaza de la falta de protección, sean efímeros al estilo, como he dicho antes, de las 24 horas de las stories. Va a añadir el fin a fin en tu encriptación, y dice que no va a guardar datos en países con una trayectoria de mal uso de los datos, como dice literalmente Rusia, incluso aunque tenga operaciones ahí y tenga, bueno, ya sabéis que en Rusia, en China, Facebook pinta poco, pero bueno, aún así, dice que donde haya problemas con la comunicación y los hackers, etcétera, etcétera, no va a hacerlo un poco más de alguna otra manera. Termino estas novedades y estas tendencias que están en boca de todos, o que acaban de salir justo hace horas o día, es que Twitter tiene ya una herramienta nueva, Twitter sigue viviendo, y ahora con las elecciones va a coger gustillos, sobre todo a los periodistas que os gusta eso, y a los políticos, pero bueno, es una herramienta que sirve como cualquier otra, aunque con mucho menos impacto, desde luego, como marketer me refiero. Bueno, pues va a meter una herramienta nueva que nos va a enseñar, como veis en pantalla, los que estáis viendo plandeenfoque.com, nos va a enseñar la mejor hora para hacer tweets. Esta herramienta que tendréis en vuestro perfil, como veis en la fotografía que adjunto, te dice cuándo hay más participación y cuándo menos, más oscuro hay más y menos menos, pues nada, es una herramienta para saber aproximadamente, ya sabéis, aquello que digo, que el individuo somos todos, una incógnita permanente, pero como grupo, o sea, como acto y patrón que se sigue, somos una certeza matemática. Pues de eso se trata, de que con esta herramienta, se supone, vayas a acertar muchísimo más en todo lo que es el trabajo que puedas hacer en marketing a través de la red Twitter, que estoy seguro que va a dar muchísimo más que hablar, puesto que en Twitter llegan elecciones y va a sonar mucho por los medios de comunicación. Sin más, deciros simplemente que el otro día, paseando por el corte inglés grande de aquí de Mallorca, vi relegado a un plano muy bajo, muy bajo, con cinco periódicos, el tema de prensa en papel, me llamó la atención, y eso indica que el papel lo está teniendo cada vez más difícil. Deciros también que estoy en un proyecto muy interesante de transformación digital que ya os iré contando, por lo menos en mi zona, que sigo con el plan de enfoque, con la formación que voy a hacer en digital dentro de muy poquito y que si estás enchufado al canal en plandeenfoque.com o en mallorca podcast.es te iré informando de novedades y de cómo puedes vender más a través del marketing. Suscríbete, nos vemos en el próximo capítulo. Aquí nos vemos, cuídate, chao. No te olvides de chequear alguno de estos vídeos que te propongo a continuación. Pues nada, hasta luego y hasta el próximo blog con V.